Hola Youtube, ¿qué tal estáis aquí? GrandesModos Y bueno, estoy aquí jugando a la Wii En el Call of Duty Black Ops En Zombies, en Kingdom of the Totten Y nada, pues era para deciros, básicamente Bueno, espérate, que me van a pillar aquí A ver, bueno Pues eso, para deciros que no he podido jugar Por la mañana a la Playstation 3 Ya que ha venido un chaval aquí a arreglaros un poquillo El suelo, que estaba un poquito fastidiado Y nada, pues eso Deciros eso, que ahora voy a jugar En un ratillo Y nada, pues era para enseñaros aquí En el Call of Duty Black Ops En Kingdom of the Totten ¿Vale? Mira Así es como se consiguen las rondas altas Campeando Hay dos maneras, jugando bien Que también, no es difícil, ¿eh? Pero bueno Y campeando Campeando, bueno, como veis estoy aquí en En una especie de... Bueno, aquí en la barandilla de Kingdom of the Totten Como veis Y... Y nada, pues eso Pues que estaba aquí jugando un poquillo Mira, de hecho os voy a decir lo que llevo 413 bajas 81 tiros a la cabeza Y el otro lleva 219 bajas Y 75 tiros en la cabeza Bueno Se está pillando En tiros a la cabeza ¡Que va! Que va ahí Pero bueno chicos Pues nada, esto era Era para hacer aquí el... El segundo videoblog Uy, espera Vale, que le toca la pantalla No sabía si había tocado algo Pues nada, era para hacer el segundo videoblog Y nada chicos, pues... Ah, bueno, deciros No, ayer y antes de ayer No estuve tuiteando mucho Porque se me había fastidiado La aplicación de Twitter del Android Así que no sé No sé si os ha pasado a vosotros Los que tenéis móvil Android Pero a mí Más me había fastidiado por completo Así que nada He tenido que reiniciar el móvil Como si tuviera de fábrica Y volver a instalarlo todo Así que nada Ya lo he conseguido instalar Así que ya me podéis seguir en Twitter Y buscáis en Twitter Grandemo2 Y ya me podéis seguir Y nada chicos Pues eso Que ahora me pondré a jugar a la Play Y hasta el próximo video ¡Chao! ¡Chao!